Mi nombre es Joaquín Marqués, soy docente de la Facultad de Psicología y estoy en contra de la baja de imputabilidad. En un mundo impulsado, desarrollado y gestionado por adultos, cada vez más complicado y desgastado, entiendo que hay que apostar por los jóvenes que tienen la mayor potencia de cambio.